¡Ayuni! ¡Ayuni! ¡Cosentro! Una más te voy, ¡Cosentro! ¡Cosentro! Ay, linda Rosa Ribeña, piense tu bien en mi puerto, ay, linda Rosa Ribeña, piense tu bien en mi puerto, y que seas mi contraseña, y que mi amor te contento, para volverte mi dueña. He pensado en regalarte, una rosa y un clavel, una rosa y un clavel, he pensado en regalarte, y también comunicarte, cuando tus ojos te ven, con ellos quisiera hablar. Y nos estamos yendo.